Buenos días. Shalom. Bueno, a ver. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Habla Raza Lonsot Ferry, reportando para la Sociedad, León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial Jaili Salasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Ahora, mencionamos que hoy es, vemos aquí, hoy es viernes, septiembre 22, 2017. Son las 10 con 17 minutos AM, 10.18 de la mañana. Damos gracias a todos quienes nos acompañan. Y pues, empecemos esta presentación, en la cual va a aparecer en pantalla un video. Un video que va a estar, pues, va a estar corriendo mientras iniciamos la presentación. Entonces, el video es, a ver, es un documentario que apareció en la televisión nacional, el canal de la historia. De hecho, sé que está disponible en el español. Así es de que lo pueden encontrar, quizás, bajo el título, La Tierra Prometida, no, Secret Holy Land. La Tierra Sagrada Escondida, Secreta. Algo así. Más seguro que lo encuentren bajo ciudades, bajo tierra. Algo por ese sentido. Entonces, vamos aquí. Bueno, para quien desee ver este documentario, sé que existe en español. Entonces, empecemos con una pregunta. No una pregunta la cual nosotros hicimos, sino una pregunta la cual el mismo Rey David hace. Se encuentra en el libro de Segundo Samuel, capítulo 7. El verso número... Vamos a ver. El verso número... Que es aquí, dice... Ahora dice... Y quien como tu pueblo, como Israel en la tierra. Una gente por amor, de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo. Y le pusiese nombre, y hiciese por vosotros, oh Israel. Grandes y espantosas obras en tu tierra, por amor de tu pueblo, oh Dios. Que tú redimistes de Egipto, de las gentes y de sus dioses. Entonces... Muy interesante. Vamos a ver. ¿Has engrandecido y dejó a tu Dios? Entonces la pregunta es muy, muy... Pues sencilla. ¿Quién como tu pueblo? ¿Quién como tu pueblo y dejó a Dios como en la tierra? ¿Quién como tu pueblo, Israel? Esta es la pregunta que hacemos. Entonces, de hecho, es la pregunta que David hizo. La respuesta es muy sencilla. La respuesta se encuentra dentro de los profetas. Entonces, si nos acompañan... Al libro del profeta Isaias... No, no. Disculpen. El libro del profeta Amos. Amos. Entonces, mientras lo encontramos... A ver. Capítulo 9. Versículo 7. Hijos de Israel. No me sois vosotros, dice Yehobá. Como hijos de Etiopes. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Captor y de Jir a los amareos? Entonces David hace esta pregunta. Segundo Samuel. Capítulo 7. Verso 23. ¿Y quién como tu pueblo? Como Israel en la tierra. Una gente por amor de la cual Dios fuese a redimírsela por pueblo. Y le pusiese nombre y hiciese por vosotros, oh Israel, grandes y espantosas obras en tu tierra, por amor de tu pueblo, oh Dios, que tú redimistes de Egipto, de las gentes y de sus dioses. Entonces, Yehobá responde a través del profeta Amos, diciendo, hijos de Israel, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehobá. Como hijos de Etiopes. La respuesta es que, ¿quién como Israel sobre la tierra? Por pueblo a Yehobá. Es Etiopía. José fue rechazado por sus hermanos y recibió una esposa, una mujer, entre las naciones. Esa esposa era hija del sacerdote de On, creo que de On. Entonces, veamos aquí, Asenat, egipcia. Lo más probable es que es Etiope, porque si uno toma el tiempo para estudiar el antiguo Egipto, los mismos egipcios testifican al hecho que los dioses y el conocimiento y todo lo que ellos recibieron descendía de las altas montañas de Etiopía, es decir, de Egipto superior, hacia el sur. Esto no es ningún secreto. Entonces, desde arriba, desde las altas montañas de Etiopía, empezó a descender conocimiento, sabiduría, y, como dicen los egipcios, los dioses. Ahora, ¿a dónde íbamos con esto? Ah, sí. El sacerdocio descendió igual de arriba. Pero entre más empezaba a convertirse las cosas en el estado corrupto, se sabe que los sacerdotes permanecieron sin mezclarse con otras gentes. Entonces, la clase del sacerdocio era única y era muy distinguida y muy apartada del resto del pueblo. Y mientras la corrupción avanzaba, los sacerdotes regresaban hacia arriba, hacia el sur, hacia elevación, junto a las civilizaciones del río Nilo, el río de Egipto. Entonces, es muy probable que la hija del sacerdote de On, Asenad, es etíope, de descendencia etíope, aunque da por descripción las escrituras que es egipcia. Ahora, On es la ciudad de Heliopolis, la ciudad del sol, Bet Shemesh. Ahora, hay otro Bet Shemesh alrededor de la geografía donde hoy en día se dice ser el estado de Israel. Eso en sí es interesante. Pero bueno, el punto es que José es rechazado por sus mismos hermanos hebreos, israelitas, y entonces fue recibido por las naciones y recibió mujer. Una mujer que se le podría decir gentil. Una mujer que era de las naciones y no de Israel. Vemos la misma situación con Moisés. Fue a hablar con sus familiares, israelitas. Fue rechazado. ¿Quién te hizo a ti por juez sobre nosotros? ¿Quién te crees tú, en otras palabras? Lo que ellos no sabían es que ya había sido elegido Moisés. Entonces, le dicen los israelitas que nos vas a matar como le hiciste al egipcio. Y entonces, pues, Moisés supo que esa cosa se supo. Y se dio cuenta que eso se supo y, pues, se retiró. ¿Y qué sucede? Pues, una etíope, una mujer de las naciones, una iglesia, extiende sus brazos hacia los príncipes que salen de Egipto y Etíope apresurará sus manos a Jehová Dios. Es muy obvio. Quien no lo quiera recibir es porque no es para ellos. Para quien no es y no tiene nada de malo. Jehová Dios es quien hace todo y yo no sé esto y yo no soy nada. Por mí mismo no merezco, pero a la vez, porque fui elegido, sí lo merezco. Pero nomás testifico la realidad para que entiendan que esto no es algo que se aprende. No se recibe a través de preguntas y respuestas. Es lo que es. Es claro, es evidente, es obvio. Pero, pues, si no es para usted, no lo puede recibir, pues, no va a poder recibirlo. Es cada quien ahí comunique con Jehová Dios. Y averígüenselas con Él. No hay diferencia entre yo y el otro. El otro y yo. No hay nada que... O sea, yo no sé qué decir. Porque, pues, ¿cómo recibir si no has sido elegido para recibir? Entonces, no hay presión por nuestra parte. Pero de que es claro y obvio, es claro y obvio. Entonces, de la misma manera, pues, Cristo Jesús fue rechazado de sus hermanos. Y, por dos mil años, la gente sabe que, pues, igual iba a tomar una mujer de las naciones. Lo que la gente ha malinterpretado es que las intenciones o las iglesias formadas, pues, me imagino con buenas intenciones, pero de la voluntad del hombre. No han permanecido, no han perdurado el tiempo, el pasar el tiempo. Pero, ¿quién es como tu pueblo sobre la tierra? Como Israel, pueblo tuyo, o Jehová Dios. Pues, la mujer que apresuró sus brazos a Jehová Dios es Etiopía. Y no todo el pueblo etíope, porque Etiopía es un reino y consiste de Islam, consiste de judíos, consiste de cristianos y una fe cristiana solamente. Y consiste de tribus paganas, de este tipo y de aquel tipo. O sea, mucha diferente gente. Así es de que no significa que Etiopía, es decir, todos en Etiopía, sino las reliquias, la población fiel y verdadera. Ahora, esta es la nación que tomó, que recibió nombre por Jehová Dios, que es como pueblo por él, que es una asamblea. Un pueblo llamado, para servir, estar a su servicio. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estefanos, Esteban, antes de ser asesinado, escuchen bien, cuando lo asesinan, empezó todo porque, o sea, los de autoridad ahí en el templo y todo eso, dijeron, le pagaron, le hicieron soberbia, le dieron dinero a individuos para que testificaran falsamente que Esteban había dicho esto o el otro. Entonces, frente al juicio, le preguntan, ¿es verdad esto? Esteban, ¿qué dices tú? Y Esteban empieza a testificar, mira, desde el principio, se le llamó Abraham y no obedeció. O sea, empieza a soltar la sopa, como se dice, empieza a decir las cosas que no son tan claras en una vista superficial del estudio de la Biblia. Pero, pero sí está muy bien marcado si uno, pues, ha recibido la habilidad de reconocerlo. Entonces, Esteban empieza a testificar al hecho que todos quienes hemos sido llamados, incluso hasta el pueblo de Israel, hemos fracasado. Hemos fallado, pero gracia y misericordia, pues, es más que nuestro error y, pues, como alguien tiene que ser por pueblo de Jehová Dios, pues, continúa soportando nuestros defectos y falta de fe. Pero empieza a testificar Esteban de que lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Y dice algo muy curioso, dice que la iglesia, Israel en el desierto, en otras palabras, en el griego creo que es iglesia de kalio, de llamar, del llamar, del ser llamado. Entonces, lo significante de esto es que parece como decir que Esteban está testificando el hecho que nunca fueron una congregación, una asamblea, nunca realmente fueron una nación, nunca realmente han sido un cuerpo más que en el desierto, cuando el mismo ángel los iba delante de nosotros. Este mismo ángel es ese mismo. Y entonces se está refiriendo al hecho que ahora lo rechazamos de nuevo. ¿Por qué? Porque rechazamos al Mesías Yeshua. Ha Mesías Yeshua. Entonces les está echando en cara al punto de que ya no soportan las palabras y lo asesinan. El primer martirio, segundo de Cristo. Entonces, es muy significante esto porque noten que, o sea, la palabra que se traduce como iglesia sí existe y aparece muchas veces en el viejo testamento, antiguo testamento, pero es verdad lo que dice Esteban que en el desierto cuando Israel fue una nación, después de eso, o sea, separación. Por ejemplo, lo que heredó los descendientes de Salomón no era una nación, era un pueblo dividido. Y Cristo Jesús nos dice claramente que si Satanás o Satan lucha o hace conflicto o pelea con su propia casa, su casa se cae. Una casa que está dividida en sí mismo no puede ser sostenida. Va a derrumbarse. Entonces, Salomón entregó un reino dividido. Por eso los profetas dicen, escucha Efraín, es decir, las diez tribus del norte y Judah. Serán uno otra vez. Serán un pueblo. Mientras no lo son. Son una gente dividida, partida. Y eso no puede sostenerse, no va a durar. Va a fracasar y está destinada a ruinas. Entonces, el único periodo de tiempo en el cual realmente Israel era Israel, es decir, una congregación, un pueblo, una nación, era en el desierto. Y entonces, por malas y buenas, pero unidos estaban. Ahora, ¿quién de entre las gentes, a cuál gente, a cuál nación ha sido elegida para vivir esto? A la escala un poco más grande todavía. Por los últimos dos mil años, me atrevo a decir tres mil, Pero, digamos, del nacimiento de Hamashiach, Yeshua, hasta el tiempo presente, hasta la traición de 1974, en donde los etíopes dejaron de ser pueblo peculiar, pueblo sagrado, santo, en que traicionaron a la mano que les alimentaba. Así como en el principio, ahora, ¿cómo decirlo? Por los últimos dos mil años, el pueblo etíope, los fieles y verdaderos de la fe teoájero, han andado como Israel en el desierto, de lugar en lugar, los monarcas viviendo en tiendas, cargando sus tabletas y sus réplicas, si quieren decir que son réplicas, sus réplicas del arca, de la alianza o del pacto. ¿Qué importa? Más verdad hay en la fe que demuestran a través de sus obras, que en una mentira que exactemos por verdad, porque no tenemos las fuerzas para aceptar recibir las cosas que quizás, a través de los cinco sentidos, no parecen ser tan lógicas o obvias. Mejor un arca del pacto falsa, en donde Jehová, Dios, en realidad habite y pertenece y esté entre nosotros a la verdadera arca, en donde hay corrupción, división, destrucción y pecado. Y allí no puede habitar Dios Jehová, porque Dios, como dice en Levítico, en el libro de Levítico, seas tú sagrado o santo, porque yo, tu Dios Jehová, Dios, soy santo apartado. O sea, no soy cosa común, no soy cosa corriente. Así es de que lo corriente es para lo corriente y lo que pertenece a Jehová, Dios, es sagrado y apartado a su servicio de acuerdo a su buena voluntad. Así es que, todo esto, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué apareció en pantalla durante todo este periodo de tiempo? Apareció, pues, las iglesias de la libel. Si pusieron atención, están como ocultas entre las montañas, escarbadas de la misma montaña. Pasajes, secretos, túneles, paredes que parecen defensa militaria, lugares para que desagües. El río Jordan era para desagüe, aparte de representar el río donde fue bautizado Jesús Cristo. Once iglesias representando vida, momentos significantes dentro de la vida de Jesús Cristo. Todo este sistema interconectado, con túneles y pasajes secretos muy complejos, o sea, construidas para que no se vean en secreto, defensa militaria, o sea, reservas para guardar agua y permanecer si había que fueran atacados y atrapados en ese lugar por mucho tiempo. ¿Qué sucedió en Jerusalén? Estas cosas son las correcciones de la maldición que recibió Jerusalén cuando fueron rodeados por el enemigo y hasta el punto que los casi, o sea, no podían ir para ningún lado, no podían hacer nada. Atrapados estaban. La libela es una réplica de Jerusalén modificada para que el pueblo, aunque sean atacados, puedan sostenerse para eventualmente recibir la victoria o el triunfo, que sin duda, aunque puede pasar mucho tiempo, pero el ultimado bien del mundo triunfará sobre el mal. Entonces, tomen esto en consideración. ¿Quién construyó la libela? Se acredita al rey la libela, quien tuvo una visión y recibió instrucción, disculpen, que construyera un nuevo Jerusalén. El mismo emperador, el mismo monarca, creó un centro de religión, de adoración, de representación de la tierra sagrada a Jerusalén. O sea, el líder desde el más alto, entregado por completo a Jehová Dios. Ahora, a ver, una de las cosas que tenemos que mencionar, porque muchos piensan que la dinastía Zagwe es una interferencia en el linaje salomónico. Pero, más o menos en el año 900 d.C., la reina Judit de los judíos, pues que ella en sí desciende de los monarcas establecidos, si no estoy equivocado, a través de Moisés. Entonces, pues, causó terror y por 40 años reinó, habiendo superado, pues, superado las fuerzas del imperio etíope o ágido cristiano. Y, pues, eso fue todo. Ahora, los monarcas o los reyes de reyes quienes siguieron después de ella, o sea, ella nomás tuvo como 30, 40 años. Después de ella, la dinastía que se le dice la dinastía Zagwe, ellos también son descendientes de Moisés. Y, tal vez algunos se pregunten, ¿cómo puede ser esto? Pues, porque la gente que está mero arriba, se quiere quedar a mero arriba. Así es de que tengan por seguro que, o sea, ya se la saben. Cuando un hijo o una hija se casa con alguien que la familia no le parece, hay veces que hasta, pues, o sea, ya ni cuentes con nosotros, mija, ¿por qué te casaste con ese? Entonces, no es nada raro y no es nada increíble el hecho de que la gente de nobleza y eso, pues, o sea, se mezcla entre buenas familias para que continúe. Así es de que hay que no pretender que esto no sucede. Si sucede en nosotras, las clases más bajas, que no se lleve a cabo a la perfección en las familias más elevadas. Así es de que eso es eso. Pero bueno, el punto es de que no solamente eso, pero también los quienes reinaban durante la dinastía Zagwe estuvo en control. Por más o menos, a ver, desde el año 900 a.C. hasta el año 1200, que 300 años y feria. En este periodo de tiempo los reyes no solamente eran descendientes de Moisés y Seporran, pero también eran en parte descendientes. Entonces, como por ejemplo, la libella tiene sangre de Salomón. No más es de que no se le cuenta oficialmente porque vino, no recuerdo si del padre o de la madre, pero también es pariente. Así es de que la confusión está en no buscar los detalles y no más echar todo a la basura. No más porque no queremos ver la imagen de un punto de vista celestial. Es decir, no queremos ver la foto completa. Queremos enfocarnos en una pieza del rompecabezas que parece no quedar. Pero no le hemos buscado suficiente para entender que, ah, aquí va. Y pues, como dice Jesús Cristo, nos enfocamos en algo bien pequeño y nos tragamos un camello. Entonces, consideren todas estas cosas que dice Yeshua. Entonces, continuamos diciendo que, bueno, 300 años la dinastía Zagwe reinó y luego fue reemplazada otra vez por descendientes directos de Salomón y Shiva, maqueda de Etiopía. Pero bueno, recresemos a la construcción de la libela. Un lugar fuerte, un lugar de adoración, un lugar espiritual, pero un lugar que los va a sostener y los va a proteger. Escondido. Y así ha sido la vida de los emperadores de Etiopía. Corriendo de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque este mundo no es de Jesús, incluso Cristo. ¿Por qué? Porque dice, mi reino no es de este mundo porque si lo fuera pelearan por mí. Ahora, los etiopes pudieron manifestar la voluntad celestial en la tierra en que sí lucharon por él. No lo crucificaron, sí lucharon por él. Han crucificado al Padre, Jalísela sí primero, pero al Hijo, por el tiempo que se les permitió, le siguieron. Entonces, veamos aquí. El centro de la capital fue Naxum, la capital etiope del imperio etiope fue Naxum por mucho tiempo. Después, los emperadores llevaban a cabo las órdenes de construir monasterios en ciertos lugares. Y los emperadores eran quienes daban el material, el dinero y causaban que se llevara a cabo estas obras. O sea, ¿cómo se iba a llevar a cabo el trabajo de construir la alibela si no era por órdenes del mero mero? Quien tenía todas las palancas y toda la autoridad para hacer eso posible. Entonces, de Aksum se empieza a mover el reino, pero vean aquí que se mueve todo el pueblo fiel y verdadero. Se mueven junto con el emperador a los lugares designados, ya sea por la instrucción que recibe el rey. Entonces, hay momentos de gloria, hay momentos de fracaso, pero al pasar el tiempo se pudo permanecer en tacto el imperio etiope. Hasta el nacimiento del hijo a quien debemos dar reverencia, Lich Teferi. Entonces, a ver, estoy viendo lo que aparece en pantalla. Miren, aquí lo que continúa en el video es de que ahora este señor va a ir a la iglesia, al monasterio de Yembrejana, Yembrejana Cristos. Este monasterio está dentro de una cueva y sobre un lago. Este monasterio fue construido por Yembrejana Cristos, el rey, el monarca, el emperador en ese tiempo. Él recibió visión y dijo, y Jehová Dios le enseñó, le dio instrucción donde construir la iglesia. Entonces, veamos aquí. Y él, siendo el monarca, el emperador, manda construir una iglesia en un cierto lugar. Y todo el pueblo se muda junto con él al lugar. Mientras viven en tiendas los monarcas etíopes, Entonces, el objetivo principal es recibir instrucción de Jehová Dios acerca de dónde construir el siguiente puesto, la siguiente estancia, establecer el tabernáculo o la iglesia principalmente. Y entonces todo el resto del pueblo israelita, en este caso etíope, pues empieza a establecer campo alrededor. Entonces, lo que le empieza a explicar el etíope al del programa, al del documentario, es que, oh, aquí, donde solo ves unas cuantas casitas, en el tiempo cuando se construyó esta iglesia, y fue construida por Yembrejana Selassie, el mismo emperador, la mandó a construir, dice, aquí todo esto era el pueblo. Por ejemplo, había miles y miles de habitantes, de hogares. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Por qué no hay evidencia de que en un tiempo antiguo así lo fue? Porque levantaron sus cosas y abría un camino. ¿Por qué? Porque es un movimiento en vida, o sea, un movimiento real, en donde estaban siendo atacados por judíos, estaban siendo atacados por islam, los obstáculos de situaciones naturales, o sea, ¿quién sabe qué diferentes tipos de retos los confrontaban? O sea, no más pónganse a pensar las escrituras en el desierto, hambre, sed, todas estas cosas, enemigos, y el destino de obtener la tranquilidad y la paz perdurable, un lugar donde podemos descansar, y si no descansamos donde estamos ahorita, nos paramos, nos ponemos de pie, y nos andamos en marcha. Entonces, continuando, por ejemplo, ¿qué más puedo decir así, que me acuerde ahorita de memoria? Es, el imperio etíope también estuvo localizado, o centrado, en Gondar, en Gondar, durante más o menos como, no sé, los años 1500 al 1700, y luego fue mudado otra vez, de Gondar, a donde fue mudado, creo que, a ver, se mudó, a ver, a Adi Saabepa no fue hasta, a Adi Saabepa no fue hasta como, los últimos de los 1800, recuerden que Teodros, el emperador Teodros, él habitaba en, en una tienda, arriba de, de, Amba, Amba es como se le dice a una montaña, que esté así como, como mesa, plana arriba, Amba Mariam, la, no, Mártala, se llamaba el fuerte de Mártala, entonces, ahí habitaba Teodros, no tenía palacio, no tenía castillo, él era, un, un, un rey, guerrero, de hecho, vean aquí, voy a pausar esto, eh, los, los portugueses, los europeos, habían escuchado historias del, del, prestejan, es, no sé decirlo en español, pero es como decirlo, es como decir, sacerdote Juan, eh, preste, preste, de prespitario, como la iglesia cristiana, algo así, los prespitarios, o no sé como se diría, pero significa un sacerdote, y Juan, y Juan significa, eh, a quien, la gracia de, de Jehová, la gracia de Dios, así es de que, el sacerdocio, el sacerdote de la gracia de Dios, es un, sacerdote guerrero, que está en posición, por la gracia de, de Dios, y la gracia de Dios, es entregada a uno, a través de Cristo Jesús, entonces, los portugueses, y los europeos, sabían de, de un, de un tal rey, que, que reinaba sobre un imperio cristiano, en, en las oscuras, en la oscuridad de África, en las montañas, pero no sabían si era cierto, no, no, muy poca gente había podido penetrar, las barreras naturales, y alcanzar la cima, del jardín de, de Jehová Dios, donde plantó su semilla, y creció, y floreció, y permaneció, hasta que nosotros, hemos pues, levantado la bandera, y seguido adelante, en movimiento, habiendo sido transferidos, a este lado del mundo, entonces, pues, eh, buscaban a un sacerdote, que fuera rey, de, que le dijo Juan, que le dijo Jesús, en la cruz, a María, le dijo, he aquí tu hijo, y no hablaba de él mismo, y luego le dijo, al discípulo, que él amaba, le dijo, he aquí tu madre, y desde ese entonces, Juan, llevó con él, a María, y le dio hogar, hasta siempre, entonces, donde caiga, la gracia, de Dios, por, por, por autoridad de Cristo Jesús, allí habita la, la mujer, o la casa, o el tabernáculo, o la iglesia, sin discutir, entonces, eh, mencionamos esto, porque pues, que otros, era, era un guerrero, era un sacerdote, y era el emperador, en ese tiempo, y, que sucedió, pues, eh, estando, su, su establecimiento, en el fuerte de Magdala, tuvo, pues, broncas, ahí, tuvo conflicto con los ingleses, y, pues, fue derrotado, no, pues, él se quitó la vida, para no ser, eh, tomado en, en, como prisionero, de hecho, muchas de las cosas, que, que robaron los ingleses, de ese fuerte, de Magdala, algunas de esas cosas, las regresaron, eh, durante la corona, o antes de la coronación, o, en preparación, para la coronación, de, de su majestad imperial, o de Negusteferi, rey, rey Tafari, como, Haley Selassie I, de hecho, el duque, de inglés, creo que, el duque, es muy curioso, porque uno de los, de los, quienes estaban en línea, para ser el siguiente, pues, rey de, de Inglaterra, rechazó, tomar esa posición, y no se sabe por qué, nadie nunca ha sabido por qué, pero, pero, no, rechazó el lugar, entonces, quien lo reemplazó, no era quien, estaba en línea, para, para tomar esa posición, y, y creo que, pues, la consecuencia, de, de, esa obra, o de esa, actitud, que llevó a cabo, ese, pues, ex líder, inglés, es que, pues, Inglaterra, se quedó sin, sin, sin hombre, sobre el trono, y, la niña, Elizabeth, en ese tiempo, pues, quedó por, princesa, que eventualmente, habría de ser reina, entonces, todo esto, por, nosotros sospechamos, por el temor, de sentarse, en un trono, que representa algo falso, mientras el verdadero rey de reyes, está sobre la tierra, reinando, en vida, entonces, pues, de hecho, el duque de Clodchester, si no estoy equivocado, le trajo, cosas que le pertenecían, al emperador, por herencia, del imperio etíope, y se las presentó, en el, en la coronación, o antes, no recuerdo, este tipo de información, está muy, muy difícil de encontrar, y, y pues, pero con el tiempo, van a ver, que todo poco a poco sale, pero si se sabe, que entre las cosas, que le regresaron, al emperador, Jalí Selassie I, fue, una de las coronas, que habían robado, los ingleses, del fuerte de, de Magdala, en esa, en ese conflicto, de los ingleses, con, con, con Etiopia, entonces, veamos aquí, en otras palabras, los emperadores etíopes, eran religiosos, eran fieles, y verdaderos, su preocupación principal, era establecer un tabernáculo, o la iglesia, defenderla, y, y mudarse, si necesario, y continuar, esconderse en las montañas, eh, descender, y luchar, ganar, terreno, habitar el terreno, defenderlo, si habían derrotas, pues, otra vez a las montañas, en secreto, en cuevas, en, o sea, todo, todo esto, una vida, fiel, y verdadera, que, que más se puede decir, o sea, si alguien, si realmente nos ponemos a pensar, de todo esto, nos dejaríamos de tonterías, de estar, como, no más, manifestando pensamientos negativos, de que, que reflejan, falta de fe, y, no más, diéramos alabanza, y gracias, y, y, o sea, contempláramos, meditáramos, permaneciéramos, más, tiempo de nuestras vidas, reflexionando, en, en, lo que es el amor, y la gloria, y, las obras de Jehová, que nosotros no podemos ni empezar a entender, porque, para, para empezar, ni siquiera las queremos aceptar, como, por, por, hechos, queremos dudar, 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 pero, pues, eso trae maldición, y la palabra da vida, ahora, esta iglesia, la visión fue que, que debía ser construida, pues, sobre un, un, un lago, pero, no hay agua, no hay lago, pues, si, existe, lo que pasa es de que, la iglesia está construida, arriba, del lago, hagan de cuenta, que la iglesia está flotando, en el lago, y está dentro de una cueva, y, y, cae como agua de arriba, como una cascada, la gente va, para recibir un poco de agua, como agua bendita, para que hace milagros, esto, el otro, pero miren aquí, están descubriendo, o sea, una, una puerta, donde lleva, a, a la revelación, de que este, este monasterio, esta iglesia, fue construida, sobre un lago, y aquí van a, enseñar, como, como lo lograron, vean aquí, esto, pongan mucha atención, miren, a ver, ¿ya lo enseñaron o qué? creo que ya pasó, déjenme, creo que no se alcanzó a ver, por la, por la reflexión de, a ver, no estoy seguro, si, no, 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 a ver, a ver, ¿dónde estoy? ni siquiera, ah, si, miren, aquí están enseñando, ahí se vio la cascada, de nuevo, la cascada aparece, aquí va a aparecer, Ivan, ahí está el lago, y miren, como, como están las tablas, que, que construyeron encima, que se cruzan, una, sobre el otro, y luego, con eso, establecieron fundación, sobre la cual, entonces, construyeron, la iglesia, que se encuentra, presente, hasta hoy, activa, ahora me voy a adelantar, porque hay muchas otras cosas, de las que tenemos que mencionar, por ejemplo, aquí, creo que se va, a dirigir el señor este, a un lugar, en la región de Tigray, y, si no estoy equivocado, creo que se va, a ver, mira, aquí, en, en la base, no en la base, porque ya escaló, como, mucho, mucho terreno, pero, están básicamente aquí, subiendo, la montaña, hacia, hacia un monasterio, miren, miren, la altura, la promesa, está aquí cerca, en mi boca, y en sus corazones, si lo reciben, no está lejos, para que digan, quien irá, hasta, hasta el cielo, para, que lo traigan, o lo represente, o quien cruzará el mar, para que nos lo represente, quien irá, hasta, hasta el infierno, incluso, para, es decir, como para, resucitar, Cristo de nuevo, quien, subirá, hasta el cielo, como el decir, para bajar, a Cristo, del cielo, o sea, la palabra, está aquí, en nuestras bocas, y en sus corazones, al extenso, que, lo vamos a adelantar, y, se quita, los tenis, porque, pues, es costumbre, como Moisés, se le, dijo, frente a la zarza, miren, miren, la, la vista, donde está, este monasterio, aquí, está diciendo, el tipo, que si, que, si te caes, pues, es el fin, y, 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 bueno, es que tanto, que podríamos decir, y entonces, aquí están las imágenes, de, dentro de, de, pues, esta iglesia, los nueve santos, se encuentran, en el centro, en el cielo, esos nueve santos, que venían, desde, Sirio, Siria, como se diga, la Virgen María, con Jesús, pequeño, entonces, y, aquí, le voy a enseñar, el monje, pues, manuscritos, o, pergaminos, originales, auténticos, muchos, de los cuales, no existen, en ningún otro lado, del mundo, pero, bueno, miren, una de las cosas, que queríamos decir, en relación a, y, en Brejanes, Cristos, porque, está construida, sobre un lago, que está haciendo, la iglesia, esa, porque, construida, sobre un lago, que tiene que ver, el agua, y, porque, hay que construir, una fundación, sobre la cual, entonces, se puede, construir, el monasterio, que tiene, que tiene, que tiene esto, esta instrucción, de importancia, en este momento, no, 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 estamos preparados, para ir, en gran, gran detalle, acerca de, las miles, y miles, de cosas, que podemos mencionar, acerca del tema, pero, no, 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 para finalizar, les vamos a, a decir, muy, muy a las claras, toda la arquitectura, etíope, del principio, hasta hoy en día, bueno, creo que, por seguro, ya empieza a cambiar, pero, pero, también, seguramente, guardan, la arquitectura, tradicional, para preservar, un tipo de, identidad, pero bueno, desde, desde que, aparecen, monumentos, o, o cosas, visibles, en Etiopía, hasta hoy, todo lo que ha sido construido, tiene, los mismos detalles, las mismas representaciones, en la misma semejanza, y a la misma imagen, aunque, en algunas situaciones, por razones prácticas, en algunas otras, simplemente, tradicional, como costumbre, o, o, como, conmemoración, en algunas ocasiones, simplemente, como, diseño artístico, que no tiene función, físico, física, entonces, pero todo, todo lo que, lo que existe en Etiopía, todos los edificios, tienen, elementos, que reflejan, la unidad, de, de la arquitectura, en algunas situaciones, hay, hay, barrotes de madera, que cruzan, o sea, no, no son barrotes de madera, pero, son representantes, son, es, por ejemplo, en la libel, algunos de los, de, de los cubos, que salen, de, de las paredes, de la, como se dice, de las iglesias, son para representar, como, las, esos barrotes de madera, que, que traspasan, pues, la pared, y salen al otro lado, hacia afuera, que sostienen el techo, pero estas son, iglesias construidas, completamente, de, de roca, de piedra, no, no, no llevan, barrotes de madera, porque está eso allí, son, o sea, son indicaciones, hacia una conexión más antigua, en donde, en donde, a su tiempo, y en su lugar, si, se, se, agregaba ese elemento arquitecto, por razones prácticas, y funcionales, en algunas otras ocasiones, simplemente representan algo, que representan, igual que hacemos la pregunta, ¿por qué está sobre un lago? ¿Por qué ir al extenso, en el esfuerzo, para construir una fundación, sobre la cual podemos, construir una iglesia, sobre un lago, dentro de una cueva? Todo esto, reflexiona, una cosa, el arca del pacto, no solamente eso, pero el arca de Noé, todo esto, son, 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 imágenes, que, que, nos llevan hacia atrás, hasta el principio, todo es para, para indicar, que miren, desde el principio, toda la gente, que ha reinado, este imperio, se ha enfocado, en una cosa, el hecho, que su autoridad, desciende del cielo, el hecho, de que, por voluntad de Dios, Jehová, hemos, recibido, esta autoridad, y la reflexionamos, en todo lo que construimos, y, y lo que construimos, lo reflexionamos, en imagen, y semejanza, a lo que recibimos, y es el arca del pacto, entonces, eh, yo digo, que incluso, es reflexión, al arca de Noé, ¿por qué poner una iglesia, sobre el agua? ¿y por qué la iglesia, se mira, y tiene la apariencia, que tiene? ¿por qué está representando, el arca del pacto, está representando, el arca de Noé, está representando, eh, el diluvio, las aguas de abajo, las aguas de arriba, ¿por qué ir hasta, al exento, de construir, monasterios, kilómetros, y kilómetros, eh, sobre el nivel del agua, en montaña, inalcanzables, ¿por qué ir, al gran exento, de preservar, toda esta cultura, toda esta tradición, toda esta identidad, de tal manera, como lo han hecho, sino para preservar, en lo que tienen fe, para demostrar, en lo que creen, y si en lo que creen, no es verdad, ellos lo han hecho verdad, porque, creen, en él, en ello, entonces, eh, no hay, no importa, que creas tú, o yo, o nadie más, lo que importa, es verdad, y lo que es verdad, se demuestra ser, se demuestra, esa fe, que es verdadera, a través de, de las mismas obras, que la representan, entonces, y, y, pues, o sea, quisiéramos, en este momento, no podemos, pero, pensamos, a su tiempo, si se nos permite, sea la voluntad, de echar a través de Cristo, vamos a, a entrar en detalle, y explicar, todos los diseños, y toda la arquitectura, y, pues, el estilo, de construcción, todo, todo, todo refleja, una cosa, las escrituras, y todo, en relación, a la presencia, de Jehová, y, y la autoridad, que entregó, a los reyes, de reyes de Etiopía, y en particular, el Arca del Pacto, siendo que, eso fue, lo que, lo que, pues, lo que autorizó, la, el movimiento, de la potencia, o de la fuerza, el poder, pues, redirigido, y establecido, de nuevo, en Etiopía, habiendo, en tiempos pasados, estado en Jerusalén, disculpen, entonces, pues, con esto, pues, es suficiente, por el momento, pero, nos quedamos, nomás, con ganas, de, de, pues, o sea, enseñar, todo lo demás, que, que, que hemos visto, y que sabemos, pero, pues, hasta la próxima, dejamos eso, y, les voy a confesar algo, una de las cosas más difíciles para mí, es, cómo le hago para, para, para comunicar, todo lo que sé, cómo lo puedo enseñar, y cómo, o sea, es lo que más, me, me causa dificultad, es difícil, porque quisiera tener pantallas, y quisiera tener, a, a mi, a mi disposición, un, un control, que, al oprimirlo, o es más, con decir la palabra, se cambian las imágenes, a donde, ocupo que estén, y, y, que salgan las escrituras, y, o sea, no lo ocupo, y, y no me importa tenerlo, pero, pero si, viene a mi mente, como, que, estuviera suave, pues, estuviera, estuviera bien tener, todas esas cosas, para, para poder hacer un mejor trabajo, eh, en lo que hacemos, pues, pero, eh, esas cosas, no se ocupan, porque, pues, no hacen diferencia, y la diferencia que hacen, a veces, es, es para el peor, entonces, mejor, pobres y humildes, mansos, y obedientes, y obedientes, eh, al exento que se nos permita, y que nosotros, podamos, mejor así, que, saturado en riquezas, que, en muchas, en la mayoría de las ocasiones, solamente, ayudan para, desviar a uno de la fe, y para, hacerlo corrupto, y para, echar a perder, lo que, eh, en su pobreza, fue, algo bueno, entonces, que sea, la voluntad, de Yara Rastafari, en Cristo Jesús, que, que continuemos, como continuemos, es lo que es, y lo que no es, pues, no debe, no va a ser.